En el año 2016 comenzó en Venezuela la crisis de medicinas. Como médicos recibíamos constantemente los comentarios de nuestros amigos médicos, nuestros colegas, de pacientes que no tenían las medicinas, no podían hacerse un estudio radiológico, los hospitales estaban completamente desasistidos. Y en ese momento nosotros pensamos, esto no puede ser cierto. Vamos a tratar de solventar esta crisis que probablemente va a durar unos pocos meses. Nunca nos imaginamos que esta crisis iba a durar años. Y es por eso que decidimos crear Cuatro por Venezuela. Porque somos cuatro mujeres venezolanas, profesionales, con muchos años aquí en Houston, en Estados Unidos, pero con un gran amor a nuestro país. Estos años han sido de un gran aprendizaje, de grandes satisfacciones, y no te voy a negar de muchas lágrimas, pero siempre, siempre tenemos en alto la esperanza de que algún día esto va a cambiar. Y esas alegrías que nos muestran las personas que reciben nuestra ayuda, con una carta, con una sonrisa o con esos mensajes de afecto, nos alimenta para seguir. Desde Maturín agradecemos a Cuatro por Venezuela. Quiero agradecer a la Fundación Cuatro por Venezuela. ¡Vamos a la Fundación Cuatro por Venezuela! Nosotros comenzamos tratando de solventar la crisis de medicina. A los pocos meses comenzó la crisis de la nutrición. No había comida en Venezuela. Entonces, poco a poco fuimos escalando y diseñando programas que van de acuerdo a las necesidades de las organizaciones a las que nosotros ayudamos y a las comunidades a las que nosotros ayudamos. Entonces, poco a poco desarrollamos cuatro programas básicos que son nuestros pilares de trabajo. El programa de las medicinas y de los insumos médicos, el programa de la nutrición, el programa de educación y el programa de las necesidades básicas. En estos cuatro años hemos podido enviar 70 mil toneladas de ayuda humanitaria. Hemos llegado a 18 estados de Venezuela. Hemos tenido una red de asociaciones que trabajan con nosotros que son más o menos entre los 120 y 140. Hemos sembrado esperanza en muchos rincones venezolanos. Y por eso, en esta fecha de Acción de Gracias, damos gracias a Dios de que nosotros hemos podido encontrar en nuestros donantes, en nuestros seguidores, personas muy generosas, muy, muy generosas, que nunca nos abandonan a pesar de las crisis, como por ejemplo este año, que ha sido muy crítico para todo el mundo. Y siguen creyendo en nosotros y siguen dándonos recursos para nosotros poder invertir en nuestra admisión allá en Venezuela. Gracias. Gracias. Gracias.